Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Esta mañana fue nombrada como directora regional de Cernatur, la periodista y ex directora regional de Onemi, Irina Salgado. Esta noche, más de 7.000 estudiantes que rindieron la PCU en la región podrán conocer sus resultados. Muy bienvenidos a una nueva entrega informativa aquí en Madero Noticias. Y comenzamos las informaciones para contarles que esta mañana fue nombrada como directora regional de Cernatur, la periodista y ex directora regional de Onemi, Irina Salgado. Durante la ceremonia, el intendente regional Pablo Tolosa destacó la labor realizada por el ex director de Cernatur, Miguel Irarrasabal, y anunció las labores que tendrá Salgado durante este 2013. Esta mañana asumió oficialmente como directora del Servicio Nacional de Turismo Cernatur de Antofagasta, la ex directora regional de Onemi, Irina Salgado. Esto luego de que el representante de la cartera, Miguel Irarrasabal, presentara su renuncia para abocarse en una misión personal en el extranjero. Durante la ceremonia en la que se entregó la cartera de turismo a Salgado, el intendente regional Pablo Tolosa, acompañado de la Ceremi de Economía, Claudia Meneses, destacó la labor que cumplió Irarrasabal en el Cernatur, y destacó la importancia que tiene este servicio público para la región, agregando que Irina Salgado cumple todos los requisitos que necesita este cargo. Pensamos junto con la Ceremi de Economía en Irina, que es una mujer que demostró que se puede cambiar lo que viene en el caso de Onemi, que la transformó, y eso mismo que esperamos en el caso de Cernatur, de una mujer que es de terreno y que tiene la capacidad para poder cambiar este Cernatur y transformar Cernatur de la región de Antofagasta en Cernatur más importante, toda vez que somos los destinos más relevantes del país. De igual modo, la Ceremi de Economía Claudia Meneses insistió en que Salgado es la profesional más apta para el cargo, pues es una mujer de terreno. Quiero dar la más cordial bienvenida, y no nos cabe duda que este tremendo desafío que tenemos a partir del año 2012, los 4.000 millones de pesos que levantamos a través de recursos de FNR para ser ejecutados en diversos proyectos de Cernatur, van a ser instaurados y muy bien ejecutados con la nueva directora Irina Salgado. Así es que solo queda seguir trabajando mancomunadamente con cada uno de los nueve servicios dependientes del Ministerio de Economía y, por supuesto, interactuando con las diversas direcciones regionales de los otros ministerios. En tanto, Salgado asumió con entusiasmo el cargo, recibiendo como primera tarea la prueba del Rally Dakar 2013 que comienza el 10 de enero en Calama, y el cambio de oficina que se realizará próximamente hasta el edificio de la exgobernación de Antofagasta, ubicada en el barrio histórico de la ciudad. Bueno, primero que todo, estoy agradeciendo la posibilidad que se me da de ser la nueva directora regional del Cernatur en la región de Antofagasta, siendo parte del Ministerio de Economía. Segundo, es un tremendo desafío el que me toca asumir desde hoy. Tiene que ver, obviamente, con seguir realizando el plan de trabajo que inició Miguel Irarrasabal, que es un plan de trabajo del 2010 al 2014, el desarrollo del turismo en nuestra región, además de la ejecución de proyectos FNR que ya estaban aprobados a partir del año 2012, pero que parten su ejecución efectivamente en el 2013. Luego de la salida de Salgado en la dirección regional de la ONEMI, ésta se habría comunicado con el intendente regional Pablo Tolosa para manifestar sus deseos de seguir trabajando por la región de Antofagasta, petición que fue escuchada y que hoy la pone al cargo de una de las carteras más importantes para el desarrollo de la zona norte. Calles llenas de basura y de botellas fue el resultado de las celebraciones de fin de año en Antofagasta, panorama que está lejos de cambiar y que se repitió en cada rincón de la ciudad, a pesar de los dispositivos dispuestos por la Municipalidad de Antofagasta a través de la dirección de aseo y ornato. Con un sucio amanecer se encontraron los antofagastinos en el primer día del año 2013. Calles atestadas de basura, chayas y botellas que daban cuenta de la gran celebración de Año Nuevo que se vivió en toda la ciudad y principalmente en los cuatro puntos donde se lanzaron fuegos artificiales. La responsabilidad de mantener limpio recae en el Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Antofagasta, donde señalaron que el servicio de recolección de basura se realizó normalmente como cada primero de enero en todos los sectores de la ciudad. Así lo señaló Juan Esquiva, el director del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Antofagasta. Usted puede, tal como lo indica, hay sectores en que se ve basura. Más que nada se debe a la poca cooperación que tenemos con los vecinos del sector porque nosotros en estas actividades el servicio no para. El servicio de aseo se hace en forma normal. Tanto el 24 como el día primero, la empresa de Marco, la encargada de la recolección de la basura, trabajó en forma normal, pero sí la gente no la aprovechó. Si nosotros hacemos un análisis de la cantidad de basura extraída, es muy baja en cuanto a lo normal. Pese al aseo que se realizó el día martes primero de enero, no faltaron los inescrupulosos que aprovecharon literalmente de tirar la casa por la ventana. Por eso no parecía extraño pasar por la avenida Circunvalación y encontrarse con camas, sillones e incluso electrodomésticos apilados en cada esquina. Retrato hablado de la cultura antofagastina que está lejos de tomar conciencia respecto al manejo de la basura, recordando que la dirección de aseo y ornato trabaja constantemente en operativos de limpieza en las distintas poblaciones de la ciudad, donde los vecinos pueden deshacerse de todo lo que les estorba. Incluso para ellos, todos los días sábados del año, se preparan operativos poblacionales, donde el vecino puede deshacerse de todas las cosas que tiene en su casa. Entonces siempre le estamos pidiendo que no lo bote en la calle, sino que espere el operativo y ahí se deshaga. Y nosotros le llevamos todo lo que pueda ello deshacerse, llámese refrigerador, livenes viejos, cocina, en fin, todos los departos domésticos, cartones, basura que cada vez uno mantiene ahí en su casa y esa es la oportunidad. A pesar de las celebraciones de la felicidad y todo lo bueno que traerá consigo este 2013, es importante tomar atención a nuestras propias acciones respecto a la problemática de la basura. Es necesario así también denunciar la aparición de microbasurales y a las personas que indiscriminadamente tiran desechos en cualquier lugar. Recordemos que existen sanciones para quienes contaminen nuestra ciudad. Y con esta información vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Estamos de regreso y les contamos que un panorama bastante complejo continúan viviendo los estudiantes de la Universidad del Mar. Esto ante el anunciado cierre de esta casa de estudios. Los estudiantes de este plantel criticaron el accionar del Ministerio de Educación ante esta situación. Más detalles en la siguiente nota. En una compleja situación continúan los miles de estudiantes de la Universidad del Mar respecto al inminente cierre de esta casa de estudios que fue informado algunos días por el Ministerio de Educación. La reubicación a otros planteles parece ser la consecuencia más importante que dejó el cierre de esta casa de estudios. Por parte del Ministerio de Educación aseguran que todos estos jóvenes sí tendrán la reubicación a que hasta el momento preocupa a miles de jóvenes. En primer lugar, nosotros señalar que el gobierno del presidente Piñera, a pesar de que se tuvo que tomar una medida muy drástica, que no es responsabilidad nuestra, sino que es responsabilidad directa de los dueños de la institución, nosotros estamos abiertos como Ministerio también de Educación para dar todas las oportunidades. De hecho, Melissa Jiménez, nuestra encargada en la región, donde facilita ahora el proceso de la Universidad del Mar, a ellos se les puede asegurar que la atención y la facilitación de esos casos van a ser vistos uno a uno. Indudablemente, cada caso es una situación particular. Además, Ayala indicó que durante esta mañana se mantuvo una reunión y entrevista con la plana directiva de la Universidad del Mar con el objetivo de coordinar las acciones y abrir todas las oportunidades para los estudiantes de la región. No obstante, los estudiantes de esta casa de estudios criticaron el accional del Ministerio de Educación a través de la Ceremi, debido a que tendrán que seguir apagando las cuotas en una casa de estudios que cerrará finalmente en diciembre de 2013. Si bien el ministro Beyer dice que ellos llaman a la calma, a la calma de los padres, a la calma de los alumnos y de los trabajadores de la Universidad del Mar, más bien nosotros lo tomamos como otra ofensa debido a todo esto, porque resulta que hoy se llamen a la calma, tienen un año 2013 para que se puedan concretar todos los proyectos del Estado y resulta que si nosotros esperamos un año más que se produzca el cierre definitivo de la Universidad del Mar en diciembre de 2013, va a ser otro año más de deudas que vamos a tener con la Universidad del Mar. O sea, estamos hablando de que las familias de la Universidad del Mar, alrededor, su ingreso es de a lo máximo 702.000 pesos. Entonces, es sostenible tener dos universidades, pagar dos aranceles y más encima, tener que pagar otro año más de deuda con la Universidad del Mar, porque el Estado ha sido bien claro diciendo que el contrato se firmó de alumno a universidad privada. Y les contamos que esta noche cerca de 7.000 estudiantes de la región que rindieron la Prueba Selección Universitaria 2012 podrán conocer finalmente sus resultados, que durante el 2012 arrojó cinco puntajes nacionales en la ciudad. Más detalles lo vemos en la nota de Natalia Mascaró. Hoy a las 23 horas se conocerán los resultados de la PSU 2012, noticia que mantiene nerviosos y expectantes a los miles de estudiantes que se someterán al proceso de admisión a las universidades tradicionales del país. En nuestra región, 7.000 estudiantes rindieron la PSU, esperando cumplir el sueño de ingresar a estudiar en las universidades más importantes de Chile. Hoy día a las 11 de la noche se liberan los resultados a través de las páginas del Ministerio. Además, tenemos una postulación de 7.000 alumnos en la región. Esperamos que repitamos el número de puntajes nacionales como fue el año pasado o superar esa cifra. Durante el proceso PSU 2011 en la región se obtuvo cinco puntajes nacionales, todos ellos provenientes de establecimientos particulares, jóvenes que optaron por carreras como Derecho, Medicina e Ingeniería en las mejores universidades del país. Cifra que espera mantenerse durante 2012, así lo señaló el Ceremia Educación Vicente Ayala. Bueno, esperamos que las movilizaciones no hayan impactado, ¿no es cierto?, este sistema porque es producto de cuatro años. Tenemos entendido que muchos alumnos se preparan, ¿no es cierto?, de forma individual, pero también sus colegios son los esfuerzos para prepararlos. Por lo tanto, los resultados deberían estar, ¿no es cierto?, en la expectativa de lo que pretendemos seguir proyectándonos como región. Quienes deseen conocer los resultados del proceso PSU 2012 pueden hacerlo a partir de las 23 horas en el sitio web www.demre.cl, donde además encontrarán gran cantidad de información para quienes aún no deciden el destino de sus estudios. En tanto, las postulaciones a las distintas casas de estudios se realizarán entre el 3 y el 5 de enero. Y con esta información finalizamos esta revisión informativa aquí en Madero Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros, que estén muy bien. Hasta pronto. Hemos presentado Madero Noticias. Los principales acontecimientos, usted ya los conoce. Un contacto con la realidad. En cualquier momento, nuestro equipo de prensa volverá a informarle. Fue una presentación de Almagro. Calidad por dentro y por fuera. Calidad por dentro. Calidad por dentro. Calidad por dentro. Calidad por dentro. Calidad por dentro.